Hola chicos y chicas, bueno acá estamos de vuelta para hacer la siguiente parte de la habitación Vieron que el otro día estuvimos haciendo la cocina que está acá Bueno, ahora vamos a hacer la habitación Para hacer la habitación vamos a ir a editar casa, cosas Vamos a pasar por acá Vamos a ir a dormitorio Vamos a poner camas Vamos a poner, no sé Una cama elegante No, una cama básica Bueno La pueden cambiar de color Yo en este caso la voy a cambiar de color Ustedes pueden elegir la cama que quieran Yo no sé qué elegir Si no me alcanza la borra Ay, muy grandota Muy grande Cama elegante Eso está bien No, perdón Me decido con este punto Bueno Eh, la vamos a poner acá al costadito O pueden ponerla en el rincón que quieran La voy a cambiar de color a... A ver, voy a hacer combinación con los gatos Medio verdecito A ver Verde, claro Sí, bien Bueno Ahora vamos a copiar el color de las paredes A ver Naranjita Bueno Va a ver qué espiar A ver Vamos a ver las paredes que hay Así nos da ni idea No hay ninguna que esté buena Eh, bueno Ponemos la misma de... Que habíamos puesto antes A ver... La cámara la vamos a poner en un colorcito más fuerte A ver Rostro No Ay, no sé Este Amarillito Bueno Ahora voy a cambiar los colores de la ventana Que clarito Bueno Vieron que las camas tienen lucecitas, ¿no? Para este caso Eh, bueno Voy a poner este lado porque Ay No, es muy pequeña la casa Ahí La pongo ahí Eh Ahí está Bueno Ahora vamos a ir a cosas Vamos a ir a... Vamos a poner Eh... Luz Luz de mesa Vamos a ir a luces Si no llegan a encontrarlo Vamos a ir a la primera que vieron Que dice Luz de mesa barata Que sale 3 pesos Bueno Se la pueden comprar porque sale muy baratito Bueno Vamos a comprar esta Pueden cambiarla de color si quieren Yo la voy a poner a medio cremita Bueno Ahora voy a ver Mesa A ver una mesa Mesa pequeña Bueno Bueno no hay ninguna Pero bueno Voy a poner una acá Ahí está Bueno y le podemos poner una decoración O sea un cartelito Igual Voy a correr la ventanita A ver La voy a poner No sé Por acá La dejo ahí por las dos Por si después la necesito Bueno Eh... Vamos a poner un adornito Eh... Que bueno Está muy bonito Solo que salen muy caros acá Vamos a ir atrás de todo Que dice Lindo Bueno Nos van a apreciar todas estas cosas re bonitas Que bueno Espero que les alcance Porque bueno Sale muy caro Bueno Pueden comprar estas lucecitas Que... Que se llama la lámpara de pingüino Que prende el piquito O también puede ser la lámpara de unicornio Que está muy bonita Yo me voy a comprar esta bandera La voy a poner acá Como... Ve No, no sé La voy a poner La pongo ahí Bueno Ahora voy a poner Eh... Una... Una decoración Que es donde dice Decoración Que bueno Esta ya Ya es otra cosa Y bueno Voy a poner unas florcitas Y voy a poner un libro abierto De color marroncito No Mejor de color Cremita Bueno Ahora Vamos A ir a posters Que está Muy acá Está al lado del castillo Vamos a poner posters Y bueno Van a aparecer todos estos En este caso Voy a poner A ver Paren que me sumo un poco Después voy a poner los posters Porque por ahí puedo Poner este que es el más caro Que sale 50 Después pondremos los posters Pero bueno No se preocupe Ahora vamos a poner No sé Algo acá Para que quede bonito A ver Voy a traer la otra La otra ventana Ahí está Ahí está Bueno Lo voy a poner Eso lo voy a poner ahí Lo voy a correr Y ahí estamos Bueno Ahora vamos a poner No sé Algo acá de decoración Una alfombra Puede ser A ver Vamos a ir A A dormitorio Que bueno También hay alfombra Bien Vamos a poner Alfombras Bueno Tenemos estas alfombras Que bueno Son baratas Voy a poner esta Bueno Muy grande La de 4 Voy a usar Son muy grandes Ahí está Mejor voy a usar la de 6 Esta está más bonita La dejamos en el color Que tiene Bueno Ahora vamos a poner Una camita Ahí A ver No puedo hacer Una silla A ver Sale 24 Bueno Voy a poner Puff Que hay una Que es parecida Esta Pero bueno No me voy a alcanzar Para el post Una silla Barata Un sillóncito Voy a poner Ahí estamos Ahora vamos Vamos a poner Una puerta Voy a poner La más barata Y bueno Una puerta Que también Ahí quedó Bueno Ahora vamos a ir A posters Vamos a poner Vamos a poner Un poster Ahí No me voy a alcanzar Nos voy a alcanzar Para uno Que sale A 10 A ver No solo Este Bueno Este me alcanza Para el de Word Bueno Vamos a esperar Un ratito Hasta que me aparezca A cobrar Y bueno Por ahí Me va a sumar Voy a tener 30 Bueno Mientras Hablemos De De que bueno El siguiente video Va a ser De De como Hacer el baño Decorar el baño Que bueno También les voy a hacer Un truco Que bueno Va a estar bueno Solo que se van a Tener que gastar Se van a tener Que gastar Un poquito Se van a tener Que gastar 25 O si no Bueno Este Para el Inodorarlo O si no Las pueden Dejar así Después Para la ducha Pueden usar Este Que es Para caminar En la ducha Esa está Buena Pero bueno En este caso No va a entrar Acá O si no Pueden usar Para Para la ducha Las duchas Normales Por ahí Una que sea De dos O algo así Bueno Chicas Chicas y chicas Vamos a Comprarnos Igual Porque tarda Mucho ya A ver Este sale 22 Vamos Y bueno Chicas Acá terminamos Este video Espero que les haya gustado Cuando puedan Denle like Y suscribanse Nos vemos En el siguiente video De como hacer El baño Adios Chicos y chicas Adios Cleafh� Deels ficient Deels Su L Deel Deels